Torres con alas de oro Que sueñan distancias Calles con sombras de siglos Y nardos de plata Cantes que dañan estrellas Que dañan el alma Noches, reflejos y un río Que quiso ser mar Que quiso ser mar Semillas Verde claridad sonora Verde tierra sobre el aire Donde el agua adormecida De una torre se enamora Sevilla Verde claridad sonora De andaluz a soledad De fuego, nieve, llanto y canté Sevilla 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 Que quiso ser mar Que quiso ser mar Sevilla Sevilla Que quiso ser mar Verde claridad sonora Verde tierra sobre el aire Que quiso ser mar Que quiso ser mar Que quiso ser mar De una torre Se enamora Sevilla Sevilla Verde claridad sonora Sevilla De andaluz a soledad Fuego, nieve, llanto y canté Sevilla, Sevilla Sevilla Quien es el talento, madre mía, Josema Reciado Un aplauso a Ale Romero, magistral ¡Wow! ¡Cinco estrellas! No, Dios mío, el alma Por favor, Josema, ¿quién se siente? Pues feliz, estoy muy feliz, muy contento. Hemos hecho un buen trabajo. ¿Tú sabes lo que acaba de pasar? Eres semifinalista de Tierra de Talento. ¡Qué maravilla, Josema! Estabas absolutamente... ¿Has pasado? Eres semifinalista de Tierra de Talento. Y has pasado por tus méritos propios y por esa nota que has hecho al final maravillosa. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Bravo, bravo. Vamos a ver, Josema. Antonio. Josema, enhorabuena. Es la segunda vez que disfrutamos de ti. La otra vez fue con un musical. Dice que el hábito hace al monje. Y es que cualquier tema como este lo conviertes en un musical. No solamente cantas las canciones, las vives. Las llevas a una atmósfera dramática enorme. Creo que hay un potencial en ti muy fuerte. Dice que cuando se tiene un talento como el tuyo hay que protegerlo. Hay que resguardarlo. Así que sigue resguardándolo así para hacernos felices. ¡Adelante y por pronto! ¡Qué maravilla que acaba de decir Antonio! ¡Cuánta razón tienes! Y además sabiendo que estás en Gran Vía, trabajando sin parar en un musical, en Germinal. Sí. ¿Y cómo lo has hecho para poder prepararte el tema y estar ahí dando el do de pecho? Bueno, pues la verdad que mi trabajo me ayuda muchísimo porque tengo que estar en constante formación, practicando mucho, pero también he sacado huecos, por supuesto, y lo he preparado a tope porque tenía muchísimas ganas de un reto como este para mí, porque cantar a mi tierra es muy, muy grande y es un cambio de registro que la verdad es que ha llevado su trabajo, pero estoy muy contento con el resultado. Ha sido un reto más que superado, ¿verdad, Mariola? Yo sé que es cierto que te he dado al final, porque había una nota que se repetía constantemente, que te lo digo desde la humildad y desde que tú puedes recoger el consejo o no. La palabra Sevilla se repetía muchísimas veces a lo largo de la canción y siempre la A de Sevilla al final me resultaba muy abierta, siempre, muy abierta. Entiendo que seguramente viene por tu formación de musical y tal, pero has pillado una de las notas de ahí en medio y la A del final has cubierto como un tenor. La voz era una flecha, Josema, yo solamente te digo que las piense un poquitín más verticales la A y ganan mucha calidad, son otra belleza de sonido. Así que yo solamente te digo que enhorabuena y gracias por emocionarme así. Gracias a ti, Mariola. Las verticales, qué importante. Las verticales. Madre mía, cinco estrellas encendidas, Jesús. Lo que más de gracia es que la de Granada está diciendo que no habrá la ampocalipsis. Sí, ya no sabía que me lo ibas a decir. Digo, parece granaino, Sevilla. Parece granaino. ¿Qué te gusta? Es verdad. Porque Sevilla, porque Sevilla. A mí me ha encantado. A mí me ha seducido sobre todo un momento, porque empieza aquello que parece una suite de albenis. Y has empezado muy bonito, pero para mi gusto, pensando mucho en la estética de lo que estabas haciendo. Pero la segunda vez que has entrado pianito es cuando ya has sido completamente, te has metido en el papel. Y yo por eso te lo agradezco, porque nos has mostrado una paleta de colores impresionante. Así que muchas gracias. Pastora, tú que has cantado en el tema tantas veces. De verdad, Josema. Gracias. Gracias, en primer lugar, por cantarle así a nuestra tierra. Porque, ¿verdad? Se notaba esa pasión. Viva Sevilla. Como además tú estás concentrado. Digo, le están pasando las imágenes de su tierra por la cabeza, porque tenías la mirada perdida. Concentrado en cantarle a tu tierra con el respeto y el corazón que lo has hecho. Eso en primer lugar. Después, tu voz, cómo has recogido en momentos determinados, como decía Jesús, Tú, como lo has hecho piano, como... Fíjate que el inicio de esta canción, no sé por qué, es muy complicado. Es verdad que después ya has ido. Pero el empezarlo es como... A ver, vamos a empezar esta torre por el cimiento y vamos a ir construyendo para terminar en el vértice y en la cúspide de arriba del todo como un maestro. Pero de verdad, muchísimas gracias y felicidades. Gracias a vosotros. Cosema, te han aumentado los seguidores, desde que has salido aquí en Tierra de Talento, te ha salido trabajo, cuéntanos. Bueno, también la verdad es que esto es un, como bien sabemos, un escaparate maravilloso, aparte de una casa estupenda donde nos tratan genial. Y sí, realmente, bueno, desde el momento que se emitió, los seguidores y la gente, ¿no? En la calle es muy... El niño de los rizos, ¿no? El niño de los rizos del Tierra de Talento. Y la verdad es que muy emocionada. Y bueno, hasta mi antiguo director de la zarzuela, que hace ya años que no... Bueno, yo empecé ahí y me llamó, me llamó, orgulloso, perdido, diciéndome, vente a trabajar conmigo a mi zarzuela. Digo, bueno, pues lo vamos a hablar para el año que viene. ¡Qué maravilla! Bueno, pues Cosema, el nuevo niño de los rizos, tiene que elegir un desafío y, oye, a lo mejor es zarzuela, no sabemos. Pues mira. Pero con esa voz puede cantar tú lo que tú quieras. Así que, ¿con quién te quedas? ¿Con Jesús, Antonio, Pastora o Mariola? Bueno, elegiría el desafío de cualquiera de ellos, pero yo soy fan desde el día uno, yo creo que nací de Pastora Seler. ¡Olé! Bueno, yo soy fan tuya. Ya es algo mutuo. Bueno, yo soy un fan... Oye, espérate, no abras el sobre porque yo tengo mucha curiosidad, yo quiero saber cuáles son los desafíos de los demás y el tuyo. Vale, lo par fina. Así que Mariola, abre el tuyo primero. A ver, ¿qué te has perdido? Espera, mira. O no sabemos porque, bueno, mira lo que te has perdido en un tema tuyo, ¿no? Ella seguro que está muy guay, pero lo mío más. Yo quería zarzuela. Ah, porque... Ahí estaba, ahí estaba. ¿La cantamos otro día? Hombre, esto es una posibilidad para la final. Hombre... Bueno, mira, ¿por qué no? Ojalá. La zarzuela siempre es un traje clásico que sienta bien, Antonio, que tenías tú. Un montón de la chimla... ¡Ah, ¿qué tal? ¡Zarzuela! ¿Zarzuela? ¿Quién tenías zarzuela? ¡Hijo mío! ¿Me diga que tú también, Jesús? No puede ser. ¿Jesús? Zar... No. Zarzillo. Zarzamora. Yo tenía algo que va... Yo creo que te iría muy bien, pero que es un desafío porque es uno de los más difíciles que hay. Yo tenía un musical y es el fantasma de la opa. ¡Guau! Pues también lo habrías hecho increíble. Eso es. Pero menuda notita. ¡Qué guay! Ay, yo espero que esto te guste ahora. A mí me encanta porque yo soy súper fan de esta película, de este musical. Hay cancionazas ahí. ¿A qué? El gran show. ¡Oh! ¡Quiu Jackman! ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta! Hombre, Quiu Jackman, por favor, Quiu Jackman, que estás en los cielos, que yo sé que me es tierra del talento todas las noches. ¡Quiu Jackman vuelve! Ven aquí con nosotros, que va a ser el desafío. ¡Qué barbaridad! ¿Te imaginas que se abre la puerta grande para que salga Quiu Jackman? Yo hago la croqueta, te lo juro. Y nos vemos. No sé, la duda también, que estaba muy interesante la película. Pues cinco estrellas maravillosas, desafío aceptado, por favor, que se abra la puerta grande para... ¡Osema Arreciado! ¡Bravo! ¡Bravo, Josema! ¡Qué bonito, qué lindo! Josema, arreciado. Y Hugh Jackman. ¡Ay, voy a tener un sueño esta noche maravilloso! Es que Hugh Jackman, vosotros imagináis que abre la puerta y hace Hugh Jackman así con las uñas. ¡Ay, un odervo loca! ¡Qué barbaridad! Me imponía mucho cantar una canción que ha cantado Pastora delante de ella, pero es que además es una canción de mi ciudad, que para mí es tan importante, para mí es tan mía, mis amigos, mi familia, mi gente, mi trabajo. Entonces se han unido varias pasiones y era como un reto, una responsabilidad grande, pero estoy muy contento porque he hecho lo que quería. Llevándoselo a su terreno ha conseguido transmitírnoslo y contárnoslo con la misma emoción y la misma raza, si te digo, ¿no? Y se nota que la ha sentido, que la ha cantado con el corazón y después va a sobrar, va a sobrar a Evo. Y me ha puesto un musicalazo, el gran Showman, que me encanta, que tengo el disco rayado de ponerlo. Es un retazo enorme porque es cantar en inglés y es salir de mi zona de confort, así que muchas ganas, muchas ganas. Yo espero que me haga caso y verticalice los sonidos, porque puede ser un número de los que hacen historia en este programa.